Bésame, ámame, cariño Bésame, ámame, cariño Hádmelo ya, házmelo ya, cariño Si me vas a gustar, mi amor Bésame ya, bésame ya Mi vida Si me vas a gustar, mi amor Quiero sentir ya Quiero sentirte gozar Mi vida Mi vida Quiero sentir ya Sentir que me empieza a entrar Mi vida Mi vida Tómame, dame ya Mi vida Tómame, dámela Mi vida Tómame ya Tómame ya Mi vida Mi vida Si me vas a gustar, mi amor Quiero sentir ya Quiero sentir ya Quiero sentir ya Quiero sentir ya Mi vida Si me vas a gustar, mi amor Quiero sentir ya Quiero sentir ya Quiero sentir ya Mi vida Si me vas a gustar, mi amor Quiero sentir ya Quiero sentir ya